¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en este inicio de fin de semana. Hoy con información de una futbolista que tuvo paso en el Liga MX Femenil y que ya está en la Queens League. Esto y más a continuación, no olviden suscribirse al canal porque tenemos más noticias. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, ¿a quién nos referíamos? Tenemos nada más y nada menos que de Stephanie Ferrar, esta futbolista de España que tuvo paso por los Tigres Femenil durante la apertura 2021. Sin embargo, la jugadora no mostró el nivel que se esperaba aquí en México, llegó con tantas expectativas, sin embargo, no lo consiguió. Posteriormente fue traspasada a Los Ángeles de Estados Unidos y luego ella decidió regresar a su país para tener participación en la Queens League. Esta liga que viene derivada de la Kings League que es creada por el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué y el youtuber Ibai. Y estará debutando este día la futbolista española que tuvo paso en el conjunto felino. ¿Qué piensan de esta futbolista? ¿La recuerdan o no? Dejen aquí sus comentarios y con todo gusto las y los estaré leyendo también. Déjenos, compártanos su opinión sobre la Queens League.